Nosotras lo que hacemos es lectura, lectura en voz alta, como una herramienta para el futuro y para despertar ese amor por la lectura en los niños. En este caso, como eran vacaciones de invierno, quisimos traer algo de lo que hacemos. Y bueno, esperamos que les haya gustado a todos y aquí tenemos a la Princesa Chocolate. Princesa, ¿cómo fue la convocatoria de los chicos? ¿Cómo respondieron? Bueno, la convocatoria, generalmente todos los años nosotros nos invitan de la biblioteca, pero además recorremos toda la ciudad y hasta la zona rural llegamos, porque la lectura en voz alta es para todos, ¿verdad? Y a través de la lectura vamos ensamblando música, poesía, teatralización, cuentos musicalizados. Interactuamos con los chicos, que de eso se trata, de que haya un ida y vuelta en esta comunicación tan importante. Ellos hacen una devolución que realmente es un aprendizaje. Nosotros recorremos toda Bahía Blanca, todas las escuelas, todas las entidades y obviamente estamos en instituciones especiales como es Apadea y tenemos el fin de dar amor a través de la lectura, con lecturas, cuentos leídos, expresados, dramatizados y también con un todo tipo de música por nuestra compañera Graciela, que tiene la amabilidad de ejercer la guitarra. Esa es nuestra misión y estamos eternamente felices porque dar recibimos todos los días un poco más. ¿Cuál es su próxima presentación? ¿Dónde van a estar? Nosotros ahora vamos a las guarderías municipales porque ellos no tienen vacaciones, ¿no es cierto? Están todo el año, nosotros también vamos. Entonces después tenemos que ir a Apadea, la próxima tenemos que ir a Apadea y como dije las guarderías y vamos a la escuela rural también. Amén. 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 Amén.